¡Autor de tres novelas de una calidad literaria, yo diría que apabullante, Hilos de Sangre, Divorcio en el aire y Días Felices, tiene ya entregada una cuarta novela, la deducción de Gonzalo Tornel en el panorama de la literatura en castellano ha sido precisamente eso, una deducción, un tirar la puerta abajo sin pedir permiso, con una primera novela Hilos de Sangre excepcional, que os recomiendo a todos. Se ha instalado yo creo que ya en un nivel de calidad y de consistencia difícilmente imaginable para el joven. Para mí es un placer invitarle a Pamplona, la ha vivido ya otras veces, tanto para presentar sus novelas como para impartir cursos de literatura. Así que la ciudad no te es nueva, el público creo que no te es nuevo, creo que reconocerás caras. Buenas tardes Gonzalo. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, hemos titulado la conferencia Escribir sobre el presente. La idea es hacer una reflexión sobre si es posible producir literatura, producir novelas sobre el momento presente, sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que él quiere hacer una pequeña introducción de unos 10-15 minutos, donde nos va a apuntar un poco a raíz de qué surge esta conferencia y después charlaremos. Sí, podemos, nada, robo a la conversación 10 minutos un poco para plantear el porqué de este tema o porqué yo creo que puede tener cierto interés de la película. Una de las primeras cosas sorprendentes de la escritura es que realmente, delante del famoso folio en blanco o de la pantalla en blanco, uno puede hacer lo que quiera. En principio, en función de sus posibilidades y capacidades, pero que realmente, así como si uno quiere ser escultor o si el granito presenta cierta resistencia, o si uno quiere ser cineasta, pues si uno tiene que tener una cámara, delante del papel en blanco uno puede contar la historia que quiera, digamos, y plantearla de la manera que quiera. Yo podría, por ejemplo, empezar a contar el día de hoy, pero podría escoger desde que me levanto por la mañana o ya cuando entro en el tren, ¿no? Y dentro del tren puedo decidir contar cuáles son mis sensaciones físicas o morales o qué conversación he tenido o qué conversación no he dejado de tener. Digamos que sorprende un poco lo abismático del papel en blanco, no es tanto que no se me ocurra qué escribir, porque entonces, pues, te vas a comprar o te vas a la playa o te dedicas a lo que sí que te sale en ese momento, sino la cantidad infinita, digamos, potencialmente infinita, casi oceánica, de que uno puede escribir lo que quiera. Esa es una primera sorpresa, un primer estupor de cualquiera que se haya puesto a escribir, o al menos, ¿se oye bien? Sí, sí, sí. O al menos en mi caso, ¿no? No solamente cada uno, cuando nos ponemos a escribir, podemos hacer lo que queramos, o realmente, ¿no? Podemos ir, ya no en la narración del día, podemos movernos por todos los siglos del pasado y por todos los siglos del futuro. Sino que, además, cuando empezamos a escribir, no empezamos a escribir de cero. De alguna manera, tenemos detrás, así como los primeros fotógrafos, ¿no? Tenían aquella efervescencia de ser los primeros en hacer fotografía, ¿no? Nosotros, los escritores, o cualquier persona que se ponga a escribir, tiene, digamos, por decirlo así, la literatura ya está hecha. Mira atrás y tenemos, pues, desde... Si lo dijimos por la parte vieja, desde el siglo VIII a antes de Cristo. Es verdad que la tradición nobelesca es más corta, pero, bueno, aún así tiene sus hilos y, por tanto, podríamos pensar ¿por qué escribir una novela? Vamos a centrarnos en la novela que, finalmente, es lo que yo hago. ¿Por qué escribir una novela sobre el presente? ¿Por qué no situarla en el siglo XVI, o en el siglo XVII, o en el siglo XIX? Con la ventaja de que estas novelas ya están hechas. Hay un montón de novelas del XIX que hablan, pues, de Napoleón. Yo podría hacer una novela sobre Napoleón y basarme en estas novelas que ya están escritas. No solamente puedo hacer una novela en un siglo anterior, es decir, sino que, además, puedo copiar o ampararme, o cobijarme en las formas o en las maneras que ya están escritas en las novelas. Hoy en día, con la cantidad de tiempo que tenemos, que tenemos mucho más tiempo, digamos, para acceder, o con este plan de siglo XVI que tenemos, podemos, además, acceder a los libros de todos los siglos pasados y de muchísimas literaturas. Uno podría decir, ¿por qué no me dedico a leer lo que escribía Borges o a leer lo que escribía Tolstoy y hacer novelas a lo Borges o a lo Tolstoy? ¿Por qué tengo, qué necesidad hay de escribir sobre el presente? Sería más cómodo para mí, como escritor, y también para el lector, porque reconocería un modelo de novela que funciona, que nos gusta y que no pueda leer más porque Tolstoy se murió, pero yo sí podría hacerlo. El asunto es que, antes decía que la literatura está hecha, o sea, ya viene hecha, pero si todos los escritores del presente nos dedicáramos a hacer eso, nos dedicáramos a estudiar un modelo de novela ya terminado, de un autor ya terminado, no solamente la escribiríamos en una novela hecha, sino que, supongamos que todos nos ponemos de acuerdo, cerraríamos la literatura. Es decir, ya no había necesidad de relacionar la literatura nueva, o sea, las nuevas cosas que escribimos, con las nuevas cosas que suceden en el mundo. Ese es el interés que tiene mantener viva la escritura del grupo presente. Es decir, mantener la relación entre la novela y lo que está sucediendo. De otra forma, la novela, si no escribiéramos sobre el presente, sería una cosa museística, absolutamente museística. No dialogaría con lo que a nosotros nos está pasando, cuando digo nosotros, nos refiero más a una sociedad que a las circunstancias individuales. Ese es, a mi juicio, el interés de que, aunque es más cómodo, ya digo, aprenderse bien una manera de escribir, digamos, por poner un ejemplo también llamativo, ¿no?, o fácil de entender, ¿no? Yo me leo todas las novelas de Conrad y entonces me pongo a hacer novelas sobre los mares del sur, ¿no? Es más cómodo, es un modelo que todos entendemos, es agradable y es divertido. ¿Para qué me voy a poner a escribir, no sé, sobre la crisis económica, o sobre el proceso nacionalista, o sobre todos estos temas que nos afectan directamente, pero que son un tanto ingratos, por un lado, y por otro, por otro, lo digo después porque ahora, porque forma parte ya de los problemas que presentes, que vienen presente, que paso a enumerar inmediatamente. El motivo por el cual creo que es más complicado escribir sobre el presente que no sobre el pasado es que el modelo lo tenemos que inventar nosotros. Es decir, cada escritor que quiere escribir sobre el mundo que le vuelve no tiene ningún modelo, nadie lo ha hecho por él. Es decir, en la dificultad de escribir sobre lo que como comunidad nos pasa para mantener ese diálogo entre literatura y sociedad es que no está hecho, pero tenemos que hacerlo cada vez. Esa sería una primera dificultad. Voy a devonar un nombre a tres y la vez nos ponemos ya a conversar. El primero sería ese, sería que realmente son territorios que no están, por decirlo así, no tenemos ni idea de cómo contar las cosas nuevas que están pasando. El segundo sería que cuando queremos contar cosas sobre el presente literariamente, fijémonos, ¿qué pasa? Cuando pongamos a pensar, ¿no?, en Napoleón o en la historia de Napoleón, una de las historias que ha quedado sobre Napoleón es la de Tolstoy, es la versión de la literatura, en R. Paz. Otra es la versión de Stendhal. Es decir, tenemos experiencia de que la novela, el abordaje literario de los acontecimientos históricos dura más que las versiones oficiales, que las versiones periodísticas, que los chismes, pero en cambio, cuando estamos escribiendo sobre acontecimientos presentes, los novelistas, tenemos que enfrentarnos a todos esos discursos oficiales, periodísticos, políticos, interesados, parciales, de redes sociales, que se están interfiriendo constantemente en el análisis que nosotros, como novelistas, tenemos que hacer. Es decir, que nos encontramos que hay otros que también están haciendo ese trabajo por nosotros. y que, como novelistas y pretendemos hacer una novela sobre el presente, tenemos que ser capaces de estructurar de otra manera para no repetir todos esos discursos que no son literarios. Y finalmente, la tercera dificultad de escribir sobre el presente es que a veces nos cuesta reconocer que las historias que solo podemos contar nosotros, porque nos han pasado a nosotros y por eso a nosotros no me refiero yo, sino a cualquier comunidad que ya puede ser local, nacional, autonómica, europea, mundial, reconocerlo como literatura. Es decir, cuando alguien o un escritor se acoge a un modelo que ya ha triunfado, digamos, que ya tiene un escritor referencial, es un poco, otra vez, el ejemplo, un poco así, pero pues la navegación o las aventuras marinas pues con Conrad o las historias de terror muy truculentas con Poe, o el ejemplo que ustedes prefieren, ya tiene una orientación, ya reconocemos eso como literatura. En cambio, a veces, yo creo, que nos cuesta a los escritores reconocer que esas historias que son nuevas, en su momento, pues escribir sobre la, voy a ponerlo un poco banal, pero en su momento, escribir sobre el avión, que nadie lo había hecho, a veces nos cuesta a reconocer que eso es literatura. Esa es una tercera dificultad que yo creo que también va asociada a intentar escribir sobre el presente. Es convencernos de que lo que nos está pasando a nosotros también merece una respuesta literaria, no solamente una respuesta desde el periodismo, desde las voces oficiales de la política o desde otras áreas de las ciencias sociales. Bueno, se me ponen muchas preguntas para hacerte al lío de cuentas, casi se me montaron por ir por el principio. Dice Gonzalo, somos nosotros los escritores, son los escritores los que tienen que inventar el modelo de cada época, incluso también de cada territorio, dado que no podemos transferir miméticamente o clonar modelos antiguos tal cual a nuestro tiempo presente. Y también dices que hay que reconocer dónde está el material literario. No todo, no todos los conflictos, no todos los hechos, no todas las historias, no todas las biografías son material literario o pueden ser material literario. Lo primero que te quería preguntar es quién construye el modelo. Ese es el primer problema. ¿Quién construye ese modelo de literatura? Sabemos que el realismo en finales del siglo XIX lo construyen una serie de escritores, Tola, Daltac, Goldberg, Jane Austen, Robert, etc. ¿Quién construye el modelo? ¿Lo construye toda una sociedad o lo construye individuos aislados? Porque siempre tendemos a la confusión de que la literatura es una ciencia social. Tenemos a confundir literatura con sociología, literatura con historia, literatura con filosofía, literatura con periodismo, por ejemplo, y pensar que quien construye la literatura es un agente colectivo, no un agente individual. Quería preguntarse tu opinión al respecto. Tenemos que construir un modelo que responda por nosotros, un modelo literario, no un modelo sociológico, pero ¿quién lo construye? ¿Lo construimos entre todos? ¿Por qué hay algo, hay un pensamiento colectivo que nos está determinando? ¿O lo construye el individuo aislado, el escritor, más bien paradigma del romanticismo, con su talento, su genio, etc.? Creo que la respuesta a la pregunta de Roberto creo que depende de cómo graduemos la ente, ¿no? Cuento una anécdota un poco banal y luego intento responder a eso. Una vez estuve en Australia y yo sabía que en Australia habían habido aborígenes, es decir, personas que habían estado viviendo en Australia como mucho antes de la llegada de los occidentales y estaba absolutamente convencido de que había una tribu o un grupo de aborígenes y en una especie de cafetería, museo, había un mapa en el cual no sé si había como 200 o 300 grupos distintos de aborígenes, la mayoría de ellos en guerra con los que estaban al lado y además eso era una foto fija digamos como un corte de excepción del árbol del tiempo del evento del siglo IV. Es decir, que si además de esa foto tan populosa de lo que yo pensaba que era un grupo de aborígenes lo proyectabas en el tiempo no solamente eran un montón sino que además iban cambiando. Para responder a tu pregunta yo creo que si miramos el siglo XIX de lejos todos parecen escritores realistas en el sentido de que no se parecen los escritores del siglo XVIII en algunos aspectos muy claros. Por ejemplo, hay una preocupación por la psicología de los personajes, hay una preocupación por narrar el desarrollo temporal cosa que a los escritores del siglo XVIII se portaban un movimiento van saltando y se van moviendo y en cambio hay un en el XIX hay un descubrimiento fascinante del progreso temporal es decir, hacer una ficción porque es una ficción que parece fácil pero en el fondo es una elaboración técnica complicadísima de que las cosas van evolucionando temporalmente. Entonces, desde lejos los autores del XIX parecen todos iguales pero ahora que te acercas un poquito ahora que nos dejan de comparar con los del XVIII o con los del XX todos son tremendamente distintos pero muy distintos porque se plantean problemas muy distintos. Por ejemplo, los autores realistas podemos coger la pareja que queremos pero dos autores que estarían dentro del realismo como Tolstoy y Lofzoyevsky que como sabéis siempre suelen compararse tienen parecidos si los comparamos con Joyce se parecen que además son ruso y todo pasa pues en Rusia pero ellos dos son tremendamente distintos por ejemplo en el temperamento de sus personajes. Entonces, siempre reteniendo al personaje contando el personaje a partir de una especie de mirada de átila sobre las circunstancias históricas y en cambio de Lofzoyevsky contando la historia a partir de unas excitaciones los personajes como las pastillas de cerebracentes que las tiras en agua y empiezan a borbotear los personajes de los teléxicos y borbotean y te van contando la historia de los botones y en principio están en el realismo. Contestando a tu pregunta yo creo que hay un parecido de todos los escritores que escribimos ahora Adorno decía aquello tan bonito de que por mucho que quieras el tiempo termina filtrándose en la obra es decir a un solo golpe de vista yo reconozco a todos los tintores flamencos y los distingo de los de los espectadores de ancianos pero en cambio todos son distintos entonces hay una parte que es seguramente una construcción colectiva de que todos los novelistas actuales de alguna manera nos parecemos aunque solo sea porque no nos parecemos a los del 20 pero en cambio yo creo que cada uno tiene que encontrar su modelo pero no es que tenga que encontrar su modelo es que no tiene otro remedio que encontrar su modelo porque está contando cosas distintas eso por un lado y si me permites hablar un poquito de la explicación creo que además el novelista tiene una doble moral o no doble moral pero doble moral parece que sea como como la hipocresía tiene una doble lealtad por un lado puede tener la lealtad que es contar al principio que es la de contar su mundo es decir yo no he venido aquí para hacer las novelas que ya están hechas sino para para hacer solventemente las novelas que ya están hechas sino para intentar contar novelísticamente lo que pasa igual me estrella pero es lo que tengo que hacer esa es una lealtad pero luego hay otra lealtad que es la lealtad formal Mirán Curdera que es un escritor checo que seguramente os sonará porque es un gran escritor y escribió novelas muy buenas y le decía él vivió un poco el momento cuando el régimen soviético digamos se cacó los primeros repuntes de libertad en en la bohemia lo que ahora es bueno lo que antes fuera de Checoslovaquia y decía los amigos que dicen ¿por qué no cuentas lo que nos está pasando? ¿por qué no haces una novela balsakiana? lo voy a intentar porque balsak no lo he querido pero viene a ser ¿no? la idea de que decía Cundera es bueno pues hacemos una novela de revistas de pícaros de esas cosas que supuestamente hacía balsak es que empezaba contando cuál era la estructura de la ciudad y luego y Cundera dice pero es que yo no lo puedo contar así porque es inmoral porque eso era la manera de contar de balsak entonces hay una idea de que también la búsqueda formal es absolutamente imprescindible si uno quiere hacer no sé si la palabra la arte está en desuso también un poco me da igual o sea si uno quiere hacer una literatura artística o sea esas dos realidades están en juego y hay que servir a las dos pregunta breve que vamos rápido dices el escritor tiene que hacer una búsqueda formal porque en esa forma que tiene que buscar y que encontrar se capturan elementos contemporáneos de contemporaneidad sí sí claro o sea la distinción entre fondo y forma es para que nos entrenamos pero es como H2O o sea es hidrógeno y oxígeno pero si no lo juntas no hay agua es decir no hay una forma liderada de un contenido ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero imaginaos que es una preocupación de los años 1920 una cosa así la atmósfera del café ¿no? empiezan a haber los grandes cafés en Europa va la gente entonces imaginaos que el escritor quiere explicar porque es una cosa que no se ha explicado nunca el pulso de los cafés las discusiones de las cafeterías las discusiones entre intelectuales pues necesita una forma dialogada que no sea dos señores o sea que no puede ser por decirlo así ven haciendo referentes así generales pero que cada uno se imagine la suya ¿no? o sea ya no puede ser una conversación entre dos personas como tú y yo aquí y una superposición de largas tiradas de dos personas que hablan es decir no le vale el que quiere representar el café por citar una novela famosa no le vale el modelo de la montaña mágica ¿no? que son dos señores que están en un centro de tuberculosis y como Mann lo que quiere la montaña mágica un poco también es expresar la cantidad de tiempo que tiene las conversaciones son de ser larguísimas por tanto la forma lo explico desde mal ¿no? la forma le ayuda a Mann a explicar que tienen mucho tiempo las conversaciones son largas en cambio si yo quiero pulsar el ritmo del café las conversaciones tienen que ser cortas cortantes se tienen que pisar unos personajes y otros ¿no? entonces en ese sentido sí evidentemente la forma te obliga o sea la búsqueda de la narración de unas cosas propias propias del tiempo te obliga a hacer la búsqueda formal porque si no no lo vas a poder contar yo no puedo contar el ritmo del café haciendo con sesiones de esa lectura te pregunto esto porque a veces yo tengo la sensación de que hay lectores que desleían la forma no todos pero sí que veo que hay lectores que desleían la forma me he saltado cuarenta páginas de pura descripción y he ido a los hechos ¿no? o esta novela se entretiene mucho en no sé qué cosas y se me ha hecho aburrida ¿no? y te lo pregunto porque me parece muy importante nunca olvidar que la novela al final es una forma es una forma no es un perfeccional Gondrovich decía que el arte es la perfección de la forma a mí es una definición que me gusta mucho ¿no? a ver si este ejemplo te gusta ¿cómo se podría Javier Cercas se propone en un momento dado novelar el 23F ¿qué es lo más propio del 23F en España? que hay un golpe de Estado etcétera etcétera la verdadera naturaleza del golpe de Estado una manera de abordar aquello es hacer un texto que cabalde entre la ficción y la realidad como hace Cercas ¿no? lees la novela de Cercas o el documento de Cercas y no sabes si es un una crónica periodística un reportaje periodístico si es un documento histórico o si hay efectivamente elementos de ficción diseminados a lo largo del texto me da la impresión que más allá de la calidad literaria del texto de Javier Cercas hay un engance entre esa forma entre ese problema que ese problema contemporáneo que se genera a raíz por ejemplo de la política televisada de la política como a veces como simulacro donde ocurren unas cosas cuando en realidad ocurren otros por detrás hay una buena comunión entre esa forma de la política que por tratar que no es nueva y además que algo escribió sobre ello y un cierto auge de un género que es el género de la docuficción la autoficción donde no sabes si es novela o si es un documento periodístico a lo mejor puede ser un buen ejemplo para entender que no podemos novelar el 21 con las estructuras del 19 por ejemplo si en el caso no lo he pensado en el caso de cerca sí que es cierto que una buena manera de 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 narrar la incertidumbre es digamos vascular entre 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 realidad y ficción y hacer una especie de de docudrama o de atención a las a las intervenciones falsas ¿no? quería comentar una cosa de lo que has dicho y luego vuelvo cuando decías lo de la forma ¿no? que hay veces que estamos leyendo y no hay que diseñar la forma es cierto que hay veces que asociamos la forma a al estilo o a la voluntad del estilo pero hay veces que la forma de un libro no retrasa la narración para completar lo que decías ¿no? por ejemplo si habéis leído a Stendhal la gracia de Stendhal es que los niños van a una velocidad prodigiosa es decir en una misma página el personaje se casa se divorcia coge un caballo se cae y va la forma en este caso en el caso de Stendhal funciona al revés de la idea de que la forma para la narración lo que hay es un trabajo de depuración de las frases y de síntesis para producir esta velocidad esta velocidad de 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 crucero que tienen las novelas de Stendhal ¿no? otro caso espectacular en ese sentido de como la forma ayuda a que todo vaya más rápido es la obra contestan dos egos enviosados y eso produce una velocidad de lectura enorme ¿no? o sea que es verdad que a veces la forma se ve digamos la forma trabaja contra la tracción narrativa la narración no deja de ser una especie de tracción que te hace seguir leyendo ¿no? y hay veces que el estilo te hace parar y decir pues mira que descripción más chula pero hay veces que la forma trabaja a favor de la tracción sobre lo que decías antes yo de cercas vuelvo a lo de cercas si quieres luego dejamos lo de autoficción para más adelante porque lo que planteaba momento sobre cercas es interesante porque los narradores tenemos que narrar relacionándonos con la manera como cada época difunde o desarrolla la información intento explicarlo mejor en el siglo XVIII hay muchas novelas epistolares sencillamente porque la información iba por carta no había otra manera de que tú te enterases de que tu mujer sería abogado o de que te había nacido un hijo en la ilha por decirlo así ¿no? uno de los primeros escritores los más innovadores y más interesantes que recoge el auge de los periódicos es Henry James en una novela que se llama Los periódicos pero también en otros sitios donde hay una narración es un tipo de narración que se ajusta a esa difusión a ese tipo de difusión de las noticias que es el chisme el chisme las diversas versiones las noticias que un periódico es de una manera y de otro periódico es de otra ¿no? por tanto la manera uno de los retos formales dado que la novela en cierto sentido también es un tipo de expresión de la información al menos entre personajes es como como reproducir como reproducir la manera como se como se desarrolla pongo un ejemplo ¿es una novela de? no hay otras cosas pero una de las cosas que me planteé era el email porque lo que había habido yo eran novelas donde se reproducía formalmente el correo electrónico o sea empezaba la novela y entonces se ponía asunto destinatario y ahí iba el email y luego la novela seguía pero lo que lo interesante en lo que a mí se me ocurrió que me digo que sea interesante y lo que a mí me parece interesante es que lo que diferencia el correo electrónico de la carta es la velocidad del intercambio y por tanto es mucho más es el catalán es mucho más juguetón el correo electrónico porque la carta sabes que no te puedes matizar hasta dentro de tres semanas o cuatro en cambio el correo electrónico crea un tipo no sé si de este espacio pero no a veces que estás contestando correo electrónico y con cada uno de tus muchos corresponsales te vas poniendo máscaras distintas porque como no entonces como un ejemplo podría porque me me viene a mano es decir un un cambio formal en ese sentido porque el caso es el correo electrónico no sea formal es más juguetón en función de de la nueva manera o de las nuevas maneras de comunicarnos ¿no? Habíamos puesto en el texto de presentación de la charla un montón de preguntas sobre el tema de narrar el presente yo creo que ya llega el momento un poco de intentar plantearlas te hago una cualquiera ¿no? ¿qué dice cómo se puede narrar leo textualmente cómo se puede narrar hechos que no han madurado en la opinión pública en el discurso histórico o en el consenso contemporáneo es decir esa realidad todavía fluida voluble en la que estamos insertos cómo podemos atraparla para hacer una ficción de ella tú lo has hecho de hecho tú lo has hecho la respuesta no lo sé lo que sí que se puede explicar es la importancia y la dificultad de eso o sea cómo hacerlo en cada caso concreto es muy difícil si uno hace una novela de la segunda guerra mundial pues ya sabe que tiene que contar el desembarco de Normandía si cuenta una novela sobre los últimos días de Hitler pues sabe que tiene que hacer la escena del Bunker porque son hechos históricos que dentro de las mil maneras de contar una historia son los que define ese periodo histórico porque el final de la guerra mundial es el desembarco de Normandía porque lo de las nombres autónicas es como muy bestia de contar y además los buenos por lo cual es mejor no tocar por tanto tienes trabajas sobre una falsilla o sea ya sabes lo que tiene que salir incluso si lo ocultas sabes que el lector está pensando o sea puede pensar o puede llegar el hueco en cambio la dificultad de trabajar sobre el presente es que realmente no sabes lo que es decisivo o lo que no es decisivo no tienes ni idea de lo que la gente luego no se va a acordar o lo que en cinco años se carga el libro porque los acontecimientos importantes son significativos son otros ¿no? y eso sí que creo que no solamente no es que lo puedas tener en cuenta porque bueno lo puedo tener en cuenta pero eso no es sobre el problema hay que tenerlo en cuenta y luego ir tomando decisiones de lo que tú crees que por que es importante porque una cosa que sí que es interesante ver es que si digamos una situación larga en el tiempo la que sea vamos a los periódicos de hace cinco años y a veces parece información marciana porque el enfoque que están dando es un enfoque que luego ha resultado que no era tan importante luego han aparecido cosas más importantes o aquel asunto evolucionado de una manera que uno no podía esperar ¿no? yo creo que hay que tenerlo en cuenta y pero hacer la apuesta personal de 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 que hechos vinculas y que hechos son importantes y creo que en en novela no sé en otros géneros la cuestión es cómo explicar las cosas narrativamente si tú explicas las cosas narrativamente como mínimo se sostienen como narración voy a intentar explicarlo yo podría supongamos que yo quiero explicar una novela esto es lo que me te llamas de cerca del conflicto catalán y no quiero explicar una novela sobre el conflicto catalán en los términos que los es la mayoría catalana sino en el centro de Cataluña y en la comunidad que es que yo no veo en la comunidad catalana que a veces se llevan bien y a veces se llevan mal yo no puedo explicar sí puedo abrir el primer capítulo y soltar este rollo y además me quedaré muy contento porque voy a decir lo que yo creo o puedo explicarlo narrativamente por ejemplo puedo explicar a alguien que no es que sea el apartante que le aprende catalán que intenta ser poeta catalán y que los poetas en catalán me lo estoy inventando lo rechazan porque no es suficiente de que catalán o al revés estoy utilizando una explicación narrativa que al que luego en las circunstancias históricas sean más o menos importantes o se queden o esto dentro de diez años no le interese a nadie la historia ese encuentro o ese desencuentro entre dos comunidades lingüísticas no solamente refleja narrativamente lo que está sucediendo en mi comunidad sino que por digamos por comparación formal casi es aplicable a lo que sucede en Canadá o lo que puede suceder en Suiza o lo que puede suceder en cualquier sitio donde ese conflicto se produce yo creo que la la es complicado porque narrar es mucho más difícil aunque no lo parezca narrar significativo narrar conflictos es mucho más difícil que contarlos porque claro yo puedo contar y bueno yo me quedo tan contento porque he dicho lo que yo creo pero narrarlo es mucho más difícil porque las personas tienen múltiples lealtades múltiples razones múltiples relaciones entonces yo creo que las no sé si te respondo pero el truco sería tenerlo en cuenta y luego intentar ya que estás narrando aunque luego tu literatura sea muy reflexiva y sea muy descriptiva y sea muy pero tienes que narrar el conflicto y exponer hay algo que se nos está pasando si no lo hemos dicho nos está pasando y que creo que tenemos que avisar antes de seguir que es que el tratamiento o la verdad literaria es muy distinta que el tratamiento sociológico-histórico o que la verdad sociológica o histórica es decir no tienen que tienen cosas que ver pero no es lo mismo si quieres conocer un suceso histórico es mejor que vayas a un libro de historia no a una novela a veces cometemos el error de ir a por una novela a conocer un suceso histórico cuando en realidad quizás deberíamos ir primero al documento histórico sea cual sea un buen manual de historia o el libro de un especialista y solo después deberíamos ir a la literatura porque la literatura en primer término y en último término no trata de registrar hechos para que sean conservados a lo largo del tiempo en la especificidad en la que se produjeron y en la importancia que después generaron a veces nos confundimos buscamos historia en la novela incluso a veces buscamos narración en la historia también como hemos dicho ¿qué difiere? ¿qué difiere? si tú has hablado del proceso catalán escribieras una novela sobre el proceso catalán o sobre el golpe del Estado del INSS o sobre lo que queramos la llegada a la democracia a España lo que queramos el Estudente América lo que sea ¿qué difiere esa novela respecto a la materia histórica? porque no es lo mismo la pregunta es que no es fácil pero creo que es importante hacer sí, sí, sí es una pregunta que no es fácil pero está bien sí yo creo que difieren varias cosas la primera es que la descripción de hechos históricos describe hechos históricos donde participan personas pero lo que te está contando es un hecho histórico es decir una novela sobre la Segunda Guerra Mundial te está contando las causas económicas sociales políticas de la Segunda Guerra Mundial pero lo que te tiene que quedar claro es la Segunda Guerra Mundial en la cual participan personajes o personas pueden participar post-Chartzil puede participar Hitler puede participar una novela sobre la Segunda Guerra Mundial lo que te explica o lo que debería explicarte además de bueno o con lo que queráis cojo la Segunda Guerra Mundial porque me parece la novela va de lo que no de una historia no de los hechos históricos sino cómo viven las personas en los hechos históricos va a tratar sobre personas a las que les pasa un hecho histórico no un hecho histórico donde participan personas sino a personas a las que les pasa un hecho histórico ¿cuál es la diferencia? bueno hay muchas una primera es que a nivel narrativo yo me puedo detener en una persona a la que le pasa digamos una guerra civil por poner un ejemplo cercano y no necesito que la persona se comporte como un como un como una ilustración del marco histórico es decir pongamos que hay dos bandos que si uno está en un bando pues es un bando del otro dentro de la novela un vector un vector fuerza dentro de la novela el personaje puede ir con un bando pero tener simpatías humanas por otro dudas conflictos propios es decir actúa como persona como persona por eso lo interesa por eso decía que en la novela lo que se está en primer plano es el personaje al que le pasan esos acontecimientos históricos yo eso lo uso también como criterio bueno no es que lo uso como criterio es que me pasa o sea cuando lo estoy leyendo se me caen las manos las novelas por ejemplo sobre la guerra civil en la cual los personajes están actuando como personajes que ya saben lo que va a pasar en la guerra civil es decir están como muy dignos ellos ya saben lo que va a pasar no tienen ninguna duda son ideológicos son ideológicos se van a poner de un lado se van a poner del otro y actúan con la solidaridad propia de que ya saben lo interesante de las novelas históricas que a veces yo ya o sea yo sé porque lo sé que guerra y paz es una novela histórica porque todo esto cuenta una cosa que le pasó algo mucho antes que él naciera ¿no? o algo antes pero en el fondo da igual porque podrías estar contando lo que le pasó a él porque sí que tienes noticias sobre sobre el intento de Napoleón de la no la no reconoce el discurso que te estuvo pero lo que me interesa es cómo vivieron esos personajes esa historia entonces ese es uno de los criterios los personajes no están actuando no están esperando a que ven para soltar su discursito sino que que viven y que tienen que tienen que adaptar la vida que ya tenían a lo que les está pasando y adaptar la vida que tenían que tener después y están confundidos sí 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 y luego hay otra cosa perdón y luego hay una cosa interesante en eso que es que voy a poner unos ejemplos también en la novela en relación a la historia la historia obviamente puede puede presentar dudas interpretativas o puede presentar dudas actuales o que si presenta muchas dudas a nivel de los hechos pues mejor creemos a alguien más competente pero las dudas interpretativas también tienen que estar hasta cierto punto controladas ¿no? un historiador no puede empezar decir que yo lo sé que la guerra de Troia tú tienes la culpa de los saqueos y luego decir no, no pero no sé entiéndase arréglase y bueno no se explica la historia en cambio en la novela hay muchos escritores o unos cuantos escritores que escriben contra sí mismos un caso clarísimo en este sentido es Dostoyevsky si nosotros vamos a los artículos de periódico de Dostoyevsky Dostoyevsky era un nacionalista eslavo no tan radical pero bastante radical y enormemente bastante simpatizante con algunos movimientos niiristas y en cambio en las novelas se discute a sí mismo discute sus propias sus propias eh convicciones es que ese es un juego que se puede hacer dentro de la novela darle los mejores paramentos a tus adversarios intelectuales o a tus adversarios políticos es decir hay una aunque tú sigas pensando lo mismo y al final de la novela optes por unos o por otros o lo que quieras pero durante el transcurso hay un esfuerzo no por ridiculizar al adversario o no por por reducirlo a una especie de peluche o ofrecer la peor versión del mismo sino que el esfuerzo de comprensión de la realidad que está explicando pasa precisamente por discutirse a sí mismo otro ejemplo que a mí me fascina es un escritor mucho menos conocido catalán Joan Sález que tiene una novela en Cercanoria que es una de las mejores novelas del siglo XX es el traducción por Carlos Pujol es una grandísima traducción Sález es un hombre muy conservador muy catalanista que dice en las cartas sus cartas que son también maravillosas unas cosas terroríficas en contra de los anarquistas pero que hay un momento que se siente fascinado por el anarquismo y la novela en Cercanoria es un estudio desde la fascinación desde la fascinación humana desde la curiosidad humana por alguien que desprecia enormemente el anarquismo por entender el anarquismo entre otras mil maravillas esta especie de juego yo creo que es casi no sé si admisible es admisible pero es exigible a un novelista los novelistas en el a ver si lo explico bien o yo decir que ahí sea bueno pero intento explicarlo bien los novelistas que los personajes actúan en el escenario histórico en lugar de pasarlas la historia hacen su papel y que además expresan un punto de vista determinado no hacen novela para mí es decir hacen novela porque tiene 300 páginas y sale una organización en la narrativa pero no están haciendo novela están haciendo ilustración de la historia están haciendo una escenificación de una cosa que ya sabían de antes y que tú también sabes de antes y cuando sales pues si estás de acuerdo y termina que bien y si estás en desacuerdo pues tienes el nivel con la ventana pero la novela la fuerza que tiene la novela al jugar la imaginación al jugar tantos personajes y cada uno de los personajes con distintas tensiones de ideas y contradicciones y cambios de plano es que es te está atrayendo por la complejidad al final la novela es la atracción por la complejidad bueno no sé si al final se me ocurren muchos ejemplos yo solo como ejemplo por ejemplo que es una novela que tú me recomendaste es una novela que me pasa ¿no? es una novela extraordinaria porque te está diferenciando unos hechos que podrías no saber muy bien de qué van porque todos sabemos de qué van pero podrías no saberlo se me ocurren muchos ejemplos yo me acuerdo una novela que me recomendaste también hace muchos años yo no había leído nada a Philip Roth de hecho lo tenía un poco de manía porque siempre sale Philip Roth siempre decía yo nunca sonrío en las fotos y de hecho siempre se le ve tieso y siempre que antipático lo tenía yo lo tenía tachado simplemente por antipático que es un prejuicio bastante tonto yo me acuerdo tú dices lee pastoral americana porque la dialéctica que se plantea en pastoral americana entre los dos bandos ideológicos tampoco ideológicos vamos a decir sociológicos en la novela uno el bando del trabajador que se hace a sí mismo que cree en el trabajo cree que el trabajo puede construir sociedad cree es empresario hecho a sí mismo es decir muchos valores de la clase media media alta del gran estudio americano que cualquiera puede llegar al éxito pero que a la vez eso genera un tipo de sociedad aposentada en el trabajo en la lealtad en el sacrificio en la repina y su hija que se convierte en una terrorista que pone una bomba en una sucursal de correos y que después se hace jansenista los jansenistas son los que respetan todas las formas de vida y por eso acaban casi irrespirando para no matar los microbios que viven en el aire sin embargo Philip Brown no toma partido en la novela con ninguno de los dos los pone a dialogar durante muchas páginas a dialogar no solo dialogar físicamente a hablar sino a actuar uno al lado del otro y la novela es maravillosa como va sortiéndote de argumentos como te va enseñando la complejidad de cualquier situación social política psicológica sin más que visualizando toda la red de tensiones toda la línea de fuerzas que pueda haber en un conflicto también esto es el trabajo de novelista sería no tanto un ejemplo maravilloso el personaje que no es consciente de su papel histórico sino que la historia le pasa por encima más bien que él construya la historia la historia le pasa por encima y esta otra es decir vamos a plantear una situación no precisamente maniguea entre dos posiciones enfrentadas sino que puede ser una situación más compleja en la cual tampoco un novelista toma parte izquierda derecha anarquía trabajo autogestión gestión empresarial lo que quieras también puede ser otra manera de contar el presente sin necesidad de hacer historia sin necesidad de tomar partido ideológico pero sí enseñándonos a mirar todas esas redes de tensiones que antes no éramos capaces de ver también puede ser otro ejemplo perdón por el rollo totalmente de acuerdo lo único que bueno no matizaría lo que has hecho tú pero matizaría a partir de lo que creo yo es que creo que el compromiso del novelista es con la complejidad no con la suspensión del juicio es decir cuando un novelista dice no yo no tomo partido por nada pues bueno pues igual es un ángel es muy difícil tomar partido incluso es muy difícil no tomar partido dentro de la novela yo creo que en las novelas más que una suspensión del juicio hay una demora del juicio es decir el novelista toma el partido al final y a veces uno entiende que partido toma el novelista por como ha dispuesto los hechos por quien habla el último por quien habla con más intensidad yo creo que la moral representativa del novelista no es no tomar partido de ninguna manera puede ser que no tome partido de ninguna manera sino permitir que todas las posturas en tensión se exprese lo mejor posible de manera que oferca las mejores versiones de ellos hay un caso una novela muy famosa paradigmática no sé si paradigmática que quiero decir pero la novela de Juan Marce de última tarde con Teresa no sé si es muy famosa que habla de los amorillos de bueno a Marcea se le nota durante bastante Moreno hay parlamentos masistas bueno pero hasta que no llega hasta el final y no lo dicen prácticamente el final y el narrador el personaje hay unos amorillos entre una hija de clase bien catalana y una especie de trepador castellano parlante charmeco como se veía en el momento pero las dos partes tienen sus cosas por ejemplo los que tienen más conciencia de izquierda son los hijos de la burguesía catalana hay un momento que al final es como si Marceano se aguantara y a diez páginas del final dice se comportaron como si refiriéndose a los hijos de la burguesía de la burguesía se comportaron como lo que siempre habían sido unos señoritos de mierda y lo bueno que era así es decir evidentemente Marcea tiene una mirada ideológica política comprometida y estructurada pero la novela no va de demostrar doscientas cincuenta páginas que los los hijos de la burguesía de la burguesía de la burguesía de la burguesía son unos señoritos de mierda y que en cambio los otros son unos ángeles del del de la Hague de la Hague Hague de la otro ejemplo maravilloso que es una novela mucho menos conocida de que el Zagudo ve que se llama Salto Montal que es una novela sobre las sectas y el Juan son setecientas páginas y hasta la última frase que el personaje dice ¿por qué habría que creer en nada? y entonces el personaje de alguna manera el personaje del narrador no recuerdo las pocas novelas de hoy el tercer persona hasta esa frase que te obliga a reconsiderar hacia atrás toda la novela hay realmente momentos que dices es que novela con los terroristas de la secta es que les está dando unos argumentos finísimos ¿no? y luego hay novelas que son muy perturbadoras porque hay una ocultación de por ejemplo sabéis que hay mucha polémica con Lolita ¿no? Lolita a mí me sucede la primera porque en el primer momento no Hammer Hammer Nabokov lo desprecia lo presenta como un europeo medio ridículo decadente es decir hay una motivación paródica en el caso de Nabokov contra Hammer Hammer pero por ejemplo hay perdón que cite pero es que la victoria de dudar hay que vivir a los libros ¿no? hay una novela que les recomiendo también mucho la de Macarcy de Medidas de Sangre que es una novela que realmente hay una Macarcy toma partido por digamos los indios contra la colonización americana pero hay un momento que la exaltación de la violencia es tan grande que dudarse de donde está Macarcy este también es un juego que cualquier narrador importante hace con su con su con su espectable público que es esconderse y aparecer en el sitio y a veces dejarte solo con cosas bastante horrendas sin el referente moral de decir bueno algunos escritores ya sabéis que la tendencia del mercado literario es la contraria es que el escritor te cuenta cuál es el tema del libro y qué quería decir con este libro y qué quiere que pienses tú cuando termines el libro porque esto digamos es como la la tendencia general pero cuando te enfrentes a un verdadero escritor un verdadero escritor te deja solo muchas páginas muchas páginas hay otro último ejemplo otro libro muy famoso los hermanos Caramázoz hay el famoso parlamento que nunca sé si Dios existe todo está no existe todo está permitido nunca es que es divano adiusa en ese momento es que te deja solo o sea tú estás escuchando la voz de un tipo que está como 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 delirando o no delirando tú lo sabes pero te deja solo yo creo que es un juego más bien no tanto por retomar lo que decía al principio no tanto voy a presentar el conflicto y no tomo partido sino decidir de manera muy astuta o muy meditada o muy premeditada o muy controlada cuándo tomo partido y de qué manera creo que ese es uno de los juegos de la lectura pero también es un acto de generosidad por parte del escritor es decir antes han nombrado a un escritor un escritor de la Salles que yo no he leído pero como un escritor con una posición de determinado tipo como un conservador y sin embargo no se oculta sino que reprime su posición para precisamente ofrecer un cuadro más general de aquello que está grabado también es un momento de generosidad personal es decir yo me tapo lo que pienso de las cosas e incluso me cuestiono a mí mismo me pongo mis ideas tanto de generosidad no siempre valorado además casi valoramos más al bueno no lo quería no quiero decir pero al escritor casi que sube al púlpito al escritor que es la humillía del domingo que a veces los tenemos en los periódicos dice lo que piensan de la realidad sus novelas ilustran lo que piensan de la realidad el pensamiento es claro diáfano para que vayamos todos detrás siguiendo el mensaje pero eso no es lo generoso eso es lo más sencillo y lo más validoso también el escritor al fin y al cabo de guía moral tiene poco de guía moral tiene poco si acaso lo mismo que los demás humanos entonces también hay un acto de generosidad o de vanidad en el caso contrario tengo que estudiar un subrario corto sin curiosidad pero el ser humano no se puede escribir nos quedamos con una frase de Gonzalo dicho la literatura es un conservante del saber gracias Gonzalo aplausos gracias 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 por ver el video.